Si le dieran la oportunidad a la hora de ser vacunado de combinar AstraZeneca y Pfizer o vacunarse con la pauta completa de uno de estos fármacos, ¿qué haría? Pues le cuento que finalmente un estudio de la Universidad de Oxford demostró que la combinación de estas dos vacunas tienen una mayor eficacia. Como le escucha, según el estudio publicado en la revista científica The Lancet, agrupó a personas mayores de 50 años, quienes fueron divididas en cuatro grupos. Personas inoculadas con las dos dosis de AstraZeneca, inoculados con las dos dosis de Pfizer, personas inoculadas con AstraZeneca con segunda dosis de Pfizer, así como inoculados con Pfizer con segunda dosis de AstraZeneca. La investigación arrojó que la mayor protección la tienen quienes terminen el ciclo completo con Pfizer, debido a que los sujetos enmarcados en este grupo fueron quienes produjeron la mayor cantidad de anticuerpos. Respecto al plazo de cuatro semanas entre dosis, el estudio reflejó que todas las combinaciones ofrecen mejores resultados que el ciclo completo únicamente con AstraZeneca. En el caso de España, la combinación de ambos fármacos está aprobada por el Ministerio de Sanidad. Para Noticias Eurolatina Televisión, Ana Lourdes Herrera.